Hoy vamos a tener una reunión con una parte importante de nuestra sociedad, representantes de nuestros trabajadores, para explicar este proyecto que se empieza hoy a debatir en la sesión plenaria a la tarde, que tiene que ver con la búsqueda de evasores argentinos de recursos que son necesarios hoy para la Argentina en un momento de crisis como esta y que además definitivamente están haciendo un acto que es ilegal. Ustedes saben que ninguno tiene en el bloque una mayoría hoy en el Congreso, o sea que lo que necesitamos son algunos acuerdos, esperemos que podamos salir, necesitamos leyes que salgan por consenso, no que salgan exactamente con el número mínimo, porque recuerden que los proyectos que empiezan en el Senado, después tienen el desafío de pasar a la Cámara de Diputados, donde nuestro bloque tiene aún un poco menos de cantidad y necesitamos mayores acuerdos. Por supuesto que es viable y hay que militarlo ese proyecto, porque ¿quién va a pagar la deuda? Como dijimos nosotros en el documento que hicimos los dirigentes, hombres y mujeres del campo sindical, ¿quién va a pagar la deuda? ¿Otra vez lo de abajo? ¿Otra vez la va a pagar el jubilado, el pensionado, el trabajador, el comerciante? No, que la paguen a mayores fortunas y que la paguen a aquellos argentinos y argentinas que tienen bienes y acciones en el exterior no declarado. Todo lo que signifique que la deuda no la pague nuestro pueblo va a ser sumamente positivo y es la única solución que tenemos, porque la verdad que todavía nosotros tenemos mucha asignatura pendiente para con nuestro pueblo y no podemos hacernos cargo de esta duda, que no tenemos absolutamente nada que ver. Esto fue una maniobra del Fondo Monetario Internacional con el Macrimo para precarizar no solamente la democracia argentina, sino prevalecer los intereses foráneos por sobre los propios de nuestro pueblo.